Música Hoy hablaremos acerca de los gusanos u orugas y de las mariposas. Existen muchísimos tamaños y colores. En México hay más de 2.000 especies diferentes de mariposas. Todos los gusanos u orugas se van a convertir en mariposas. Ya sean quemadoras o no quemadores, todos se convierten en mariposas. Es un estado larvario. Es un estado en el que la oruga está generando mucha, mucha energía, está almacenando para que cuando se convierta en mariposa salga esa costa tan hermosa y pueda volar y copular y tener más oruguitas y luego mariposas, bla, bla, bla. Entonces el estado larvario es como un estado en el cual están haciendo despensa. El estado larvario es un proceso de transición que dura hasta que ellas están preparadas para convertirse en mariposas. Y para defenderse, ellos utilizan mecanismos de defensa que pueden ser levemente dañinos para el ser humano. Algunas orugas o gusanos tienen pelitos urticantes. ¿A qué me refiero con urticantes? Que al contacto con la piel te puedes sentir como que te quema o se te inflama la piel o la mano o el lugar de contacto. Ese efecto te va a durar 15 minutos. Algunos sueltan un liquidito que se mete en la piel y arde muchísimo y otros pues nada más lo tienen como de adorno para que el depredador no se lo pueda comer de tantos picos que tiene. Pero es un sistema de defensa nada más. No es para matar a nadie, no matan a nadie. Es su estado pasajero para convertirse en una mariposa. Las mariposas son polinizadoras por excelencia de frutos. Pues tenemos que dejarlos vivos porque las mariposas también polinizan. Aparte es muy agradable ver las mariposas. Existe una mariposa a la que mucha gente le tiene miedo y es la mariposa negra. Que la pobre mariposa es hermosísima, pero es nocturna. Y esta mariposa por ser nocturna, pues no tiene los colores tan bonitos de las mariposas que son diurnas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es negra o cafecita. Entonces sale la mariposa negra. Y lo menciono ahorita porque hay muchos mitos alrededor de la mariposa negra, que te deja pelón, así como yo, o que anuncia la muerte de alguien en una casa. Todas son puras mentiras. Las mariposas, cuando tú agarras cualquier mariposa, te va a soltar escamas, que es lo que tienen de cubierta en las alas. Lo mismo sucede con la mariposa negra. Es igualita que cualquier otra mariposa. Pero no tiene ningún efecto que esté enreda en el cabello, que te deja pelón, o que anuncia la muerte, o que va a dar mala suerte. Son puras mentiras. Una mariposa que poliniza en las noches. Hay muchas flores nocturnas, Ale. La guayaba es una flor nocturna. Si no fueran puestas mariposas y murciélagos, no comeríamos guayaba. Maguey, muchas cactáceas. Muchas flores nada más abren en la noche. Y necesitan de estos animales para polinizarlos. Hoy conociste un poco de las orugas y de las mariposas. Conociendo más, aprenderemos a respetar a la naturaleza.